Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Este que está allá es mi hermano Y ustedes dirán, ¿por qué estoy empezando este vlog así? Pero bueno, ¿qué les digo? Como ya saben, me voy para Universal Y no he hecho ni siquiera la maleta La voy a hacer con ustedes Les voy a grabar toda mi experiencia con Spirit Airlines Porque me voy con Spirit Y por primera vez voy a bajar con nuestra aerolínea Que mucha gente la detesta Pero es bien económica Entonces vamos a ver si en verdad vale la pena Pues la experiencia que yo vaya a obtener Por el precio que se me cobró Entonces nada, vamos a ver qué tal De hecho, ya me mandaron el correo Para hacer el check-in online Vamos a intentar hacerlo cuando llegue a la casa Bueno viajeros, tienen que entender que hoy voy a dormir No, tengo que editar Intentaré descansar Porque a las 4 de la mañana Tengo que levantarme para salir por el aeropuerto Así que mi vuelo sale muy temprano Y estaré en Orlando súper temprano Para de una vez Irnos de parque Así que los voy a volver a ver Cuando llegue a la casita ¿Ok, viejas? Bye, bye Bueno viajeros, disculpen pues La bulla Aquí está mi princesa Acostadita Tenemos que hacer Spirit Airlines Bien, mi vuelo está a esta hora Llegué a esta hora Vamos a ver Si me cumplen el check-in Porque leí muchísimo en internet Hay viajeros Que al final como que lo intentas Y nunca se puede Y nunca carga la página Y te vuelve un disparate Y tienes que hacer la fila En el aeropuerto De hecho Dice que si me chequeo en el aeropuerto Con un agente El costo será de 10 dólares por persona Con un agente O sea que también están las máquinas Esto nos da a entender Que si te chequeas con las máquinas que hay Que son Que tú mismo te haces el chequeo Que son las que yo suelo usar Pues no tendrías que pagar los 10 dólares Pero si no eres muy amigable con las máquinas Y decides ir directamente De donde están los agentes En el counter Tienes que pagar 10 dólares Oh oh Eso está tremendo Las demás aerolíneas Te dan ese servicio gratuitamente Pero recordemos que esto es una aerolínea De bajo costo Y que bueno Por algún lado Tienen que subir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver This page Is not your boarding pass Ok I know It's not my boarding pass As you I just want to make the check-in Ok Check-in And print boarding pass Como pueden ver Es simplemente Verificar todos mis datos Bueno Salvo el viernes Primero de marzo 7.45 Llego a las 9.45 Vuelo 10.42 Mi nombre Astrid Jackering Fritz Pires No necesito ningún tipo de asistencia Ya saben Cuando tengan un familiar Que la necesite Deben ponerlo A la hora de reservar No llevo bags Porque voy con mi Artículo personal permitido Que puede ser una mochila Como solamente son 3 días 2 noche Una mochila Es excelente Si compré mi asiento Que es 17A Me costó 13 dólares El asiento Cuando lo compré Recuerdo Si no quieren comprar El asiento No hay ningún problema Solo que les va a tocar Por los asientos Que estén vacíos En el momento Sea muy atrás Puede ser O un pasillo El que esté vacío Pero si tú compras Tu asiento Pues ya sabes Que si quieres Ir en una fila Que siempre te gusta estar Cerca de la ventana Como quieras Yo sí prefiero eso Porque no me gusta Una vez viajé así Que me tenía que dar El asiento Y es súper incómodo Porque siempre suele ser El último grupo Que entre al avión Te toca el peor asiento Te toca No entiendes nada O sea Te toca al lado del baño Es muy para mí Que el asiento Este seguro Es muy importante No sé No sé viajar así Atento a que me lo vayan a dar Le damos a check in En print boarding pass Tenemos customer one Yo solamente soy una Me pone a que vuelva a repetir El passport number El número del pasaporte Y nada Expiration day Del pasaporte Luego de poner la información Del pasaporte Le vas abajo Donde dice Print boarding pass Le das Te aparece esta imagen Le diga Continue Without extras Estras Porque no quiero Ningún 6 dólares Per person De no sé qué rayos Lo puse Que me envíe El boarding pass A mi correo electrónico Finish the king Let's see if these words Vamos a ver si esto funciona Por favor I think it's happening guys Wow 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 Oh 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 Yes Nada Please print this page And bring to an agent Ok Perfecto Esto lo vamos a mostrar A la gente De reservas Cuando llegue Al aeropuerto Ya crucé Migración Y estoy desenfocada No sé por qué Estoy desenfocada Pero bueno Algún día se va a enfocar Ya crucé a migración Y ahora voy a la sala caribe Que es una sala VIP No grabe nada de migración Porque ¿Qué les digo? O sea Hay seguridad Bien molestando Aquí son Un poco difícil para eso Pero Ahora vamos a ver Si como algo Sí No sé por qué Tienen esa música tan alta Pero es réplica dominicana Suele pasar Y estamos En la sala VIP caribe En esta sala Puedes sentar Con el priority pass Con una tarjeta platinum Con una tarjeta black De esos diferentes bancos So Let's see Vamos a ver Para ver que comemos Bueno viajeras Ya se te podía ir acá Lo que hice fue que Un cafecito Porque No sé No quiero comer nada Tan temprano No sé Pero no quiero comer Siento que voy a comer mucho Cuando esté En Orlando Lo presenté Porque me han ido Comiendo bastante Viajeros Y bueno Hasta ahora La experiencia con Spirit Ha sido Pues buena En el check-in Fue todo bien Con mi Otavito personal Mi equipaje personal También todo bien Fue súper rápido Hasta ahora No siento Que ha habido Como una desventaja Vamos a ver En el avión Sé que lo vieron Es más complicado Porque ya he visto Varios videos En internet Pero vamos a ver El que me toca a mí Puede ser que sea Una flota diferente Y así Estoy totalmente telefónica Así que no van a escuchar Más de esta voz Más de este volumen Porque es que no me sale Y nada Me doy un cafecito Y ahora ya vamos A la puerta de embarque Bueno Bienvenidos Ya pasé Ahora vamos a abordar Ya voy a entrar En el avión Así que vamos a ver Que está el avión Según los reviews Es terrible Pero vamos a vivir La experiencia Porque fue bien económico En verdad No hay películas No hay nada Esa es la mesita Bueno Yo siempre escojo Por acá Es súper pequeñito El pobre señor Está tratando De encontrar Pero que les digo O sea Para mí Está bien Para mi tamaño No siento Nada extraño Este súper pequeño Acá Son súper finos Este asiento Este no tiene O sea No tiene un grosor Más ancho Ni más cómodo Es como que Un bus Igual El avión Se siente limpio Y eso es bueno Haciendo Haciendo Tensas Haciendo 10 12 12 12 12 12 13 13 ¡Suscríbete! Espirit, realmente, pienso que es más grande, por ejemplo, el de Google de Delta, luego de otra mente, diferente, en el sentido del espacio, o sea, respecto al espacio, para mí, este baño es más grande, y está mejor distribuido, al igual que tenemos un gran espejo, porque he estado en los baños de otras aerolíneas, y son mucho más pequeños, y con buena distribución, por eso se ven bien, así que, otro plazo para Espirit. 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 ¿Quién es mi amigo? Hola. soy Rafa, Rafa say hi a mi cámara paparazzi yo viní con un speedy, ¿te lo dije? ahora el señor de inmigración que me tocó fue super cool y yo le dije para donde vas? y él como que y yo como oye men y era gringo pero era muy cool ¿tu viste suerte? yo he hablado más español y inglés si, yo estoy lleno de cubano miami, miami y venezolano y venezolano bueno, no importa vivo a latinoamerica, papá ¿qué ha pasado a ti? hey, nos vemos tan bellos gracias los colores, y yo, ¿sabes? colores? paré con cámara yo le paré con cámara a ver ay, eso está frisado yo no me quiero morir señores, él ha perdido él no sabe dónde se parqueó ¿tú estás seguro? Rafa así, ¿no? viajeros viajeros, entonces ya para terminar este vlog les voy a terminar de contar como todo lo que en sí fue Spirit Airlines para mí me pareció bien para lo que cuesta el ticket para mí está más que genial el boleto el boleto aéreo redondo me costó 150 dólares y realmente para mí la experiencia fue perfecta para ese precio o sea el baño estuvo bien no tiene pantallas para ver televisión para ver las películas y eso pero yo descansé hasta me dormí todo el tamaño de los asientos sí es un poco pequeño pero por ejemplo para mi contextura o sea, para mi tamaño estuvo perfecto yo pude mover mis piernas totalmente pero el señor que estaba a mi lado pues no lo pude mover nada me dio mucha pena pero para personas así como yo o sea, usted va a viajar por Spirit ¿qué más? el personal me trató súper bien fueron muy amables haz lo que otros aerolíneas que te cobran más no lo tienen ¿no? no, pero sí por poco ok el personal de Spirit de verdad se portó genial conmigo se portó muy bien y te respondían y te hablaban en los dos idiomas algo que no pasa con otras aerolíneas que literal entienden que porque tú vas por ejemplo a Nueva York ellos no quieren hablar más español a pesar de que saben que la tripulación que va ahí que los pasajeros que van ahí son latinos pero bueno en Spirit sí había esa flexibilidad de idiomas y me gustó viajeros a mí me gustó me funcionó el check-in no me molestaron con mi mochila eh bien no me cobraron más no me cobraron ninguno 10 dólares en el check-in eso es mentira bueno en República Dominicana no lo cobran entonces en otras en otros países sí lo pueden cobrar pero en República Dominicana no te cobran el extra de los 10 dólares por hacer check-in en el aeropuerto y todo bien o sea yo la volvería a usar para vuelos cortos eso sí porque no pienso que por un vuelo de más de 5 horas con Spirit no porque ahí no pero vuelo de 2 horas 3 horas esos vuelos internos dentro de Estados Unidos para mí son geniales y es perfecto para viajar solamente como con el artículo personal o sea una mochila bueno viajeros eso fue todo por hoy mi amigo se despide adiós el próximo vlog viene con mucha adrenalina porque ahora vamos pues a descansar un poco a comer y luego nos vamos para Universal para empezar con la adrenalina de este viaje porque estamos muy felices estamos muy felices de verdad we're back together teníamos meses sin vernos y nada él se mudó desde República Dominicana entonces es como que me dejó me dejó mi otra mitad pero estamos juntos de nuevo creo que es el último no no solo salí viajeros recuerden suscribirse darle like apretar la campanita de las notificaciones y comentar todo lo que quieran y preguntarme lo que quieran saber sobre Spirit para que se atrevan o no a comprar el boleto recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram que es la única red social que utilizo y pueden mandarme un correo electrónico a mi correo electrónico a www.gmail.com los quiero un montón viajeros bye bye chau 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 chau